Gracias al trabajo curatorial conjunto con la Fundación Suiza Pro El Betia, importantes compañías de este país harán presencia por primera vez en la Bienal Internacional de Danza de Cali, que en su sexta versión se llevará a cabo entre el 7 y el 13 de noviembre. La obra fantasía de la coreógrafa y bailarina Ruth Schill ofrece temáticas relacionadas con la juventud, las nuevas visiones, la relación con la arquitectura, la música y la mujer creadora. Fantasía habla de cómo nuestra memoria, tanto física como emocional, puede ser activada por la música familiar. Tengo un equipo increíble conmigo y creo que lo más sorprendente de esta pieza es el sonido. Mediante un sistema especial realizado por el compositor Stephen Vickion, puedo activar y desactivar la música en el escenario como si estuviera dialogando con ella o como si saliera de mi cuerpo. ¡Gracias!